en la obra de teatro, el Mago de Oz, y bueno, si ya sale por la cuestión del embarazo, se están manejando dos nombres de actrices que puede ser que estén en la obra, puede ser Itati Cantoral o Anet Kuburu. No llega también Renato Malocubera y ahí se arma. Cámara, y este luego nuevo aprovecha. Como Elvis Crespo. Por favor, nada. Yo creo que con este tema, digamos, de cuestiones sexuales y tal, yo creo que tiene mucho que verla, tiene que haber una coherencia entre la letra de lo que están cantando los artistas con los movimientos que ellos hacen, con toda la comunicación no verbal, entonces a veces sí resulta como muy fuerte que hagan escenas cachondas, que hagan escenas sexys y pues toda la gente te lo comenta. Está bien, hombre, es algo que pasa, es algo que todo el mundo, y la adolescencia y hasta después. Si está bien hecho y bien armado el video, el director David La Chapelle, bueno, tiene una posición aquí en México, es buenísimo, ha tratado con todas las estrellas de Hollywood, está bien hecho, hombre, está divertido.